¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Riprox y bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Assassin's Creed Origins. Ahora mismo estamos yendo hacia una misión, pero hoy sí que sí... Eh... vale, ya seguimos ahora. Vale. Hoy ya sí que vamos a ir a por el escarabajo, porque ya tenemos suficiente nivel, así que... Haremos estas dos misiones que tenemos por aquí, que supongo que nos tardarán unos 10-15 minutitos como mucho, y nos vamos derecha a por el escarabajo. Estén, decía que tienes que ser rápido. Ah, y no te desvíes de la tarea, ni un milímetro. Si no, lo sabré. Es cuanto me queda desde la crecida. Que sí, que vale, que muy bien. Te preocupas mucho por el... cargamento. Tú verás lo que es. Tú verás, eh. ¿La enviaron? Ya tengo a tu guardaespaldas, cara. Que no se repita lo de la última vez, hija mía. Eh, espera. Esto no es lo que habíamos hablado. Ja. Medjay te cubriré de dracmas siempre y cuando ella esté a salto. Cara, la recepción es esta noche. Debes estar preparada. Por supuesto, padre. No me la perdería. Espero que me des mínimo quinientos. Me alegro mucho de que hayas venido a ayudarme. Llegaremos pronto a casa. Tranquila. Claro que sí. Gracias, toro mío. Eres igual que Hércules. Creo que te llamaré así. Mi Hércules. Ah, la sube. ¿Subes? Vale. Venga. Sí, porque paso de ir andando porque seguramente algo pasará. Sí, claro, mira. Pasa por el canal. ¿Qué pasa por el canal? Por el canal. Así que paso. Cambio de planes, Hércules. ¿Cómo? Ah, ni hablar. Niña, es hora de volver a casa. No voy a ir. ¿Sabes lo aburridos que son los sacerdotes? Madre mía. No. Quiero ir al mercado central. Dicen que hay telas persas nuevas. Las necesito. Si no, ¿qué? ¿Y cómo yo allí? Si no, gritaré. Eso atraería a la guardia. Aunque sobrevivieses, papá se enfadaría bastante. A ver si puedo ir por aquí. ¿Eres segment distrazada para ponerme a prueba? Por aquí. Perfecto. ¿Cómo dices? Nada. Vale, primero hay que ir a por mi yegua. Cuando no estoy la trata tan fatal a la pobrecita. Ah, y ahora de repente se ha bajado. Me encanta esta parte de la ciudad. Es tan rústica. Tú eras. Tú eras en la que se mete. Tú verás. Tú verás. En un momento la mujer nos acaba de hacer la quiebra, pero de una forma impresionante. Jovenama, es un placer volver a verte. Como requeriste, la hemos cerrado de nuevo. Eso es. ¿Era tan complicado? ¿Me vas a pagar? El trato era llevarte a casa, no pagarte cosas. No creo que a mi padre le gustase que discutiésemos este tema delante de un desconocido. Por supuesto, claro. Lo hablaré con tu padre. Ay, Pegaso. Seguro que me has echado de menos. Pues claro, preciosidad. Solo te faltan las alas. Vamos, guardaespaldas. Se nota que estás griega, eh. Sube. Y ahora no hay cientos metros, pero no puedo hacer viajes rápido, supongo. Ya basta. Te llevaré a casa, princesa cara. Sois todos iguales, unos viejos aburridos. Nunca me puedo divertir. Qué pena, eh. ¿No vas a cumplir con tu obligación de llevarme? Sí, sí. Si me voy, ¿quién lo sabrá? Tu conciencia lo sabrá, desde luego. Vale, veamos. Mira ahí, guardaespaldas. Es donde tuve mi primera discusión con un soldado. Sí, seguro. Seguro que se sintió agradecido. Vale. Te llevaré a tu casa como acordé con tu padre y a ningún otro lado. Vamos, en marcha. Que sepas que has arruinado la posibilidad de conseguir telas perfectas. Ahí otra vez ha sido el minibug que nos cubrió en el segundo episodio, eh. Eres mucho más serio que mis guardaespaldas habitu... Eh, ¿hacia dónde? Vale, hacia abajo. Vale. Puedes darte prisa, guardaespaldas. Tu caballo, que es una mierda. Valle. Ah, así que sabes mi nombre. Sabes mi acuerdo de todos sus nombres. ¿Qué nombres? Uh, se está lagueando, eh. Mis guardias. Cuando puedo... Se laguea. Se está lagueando, eh. Cara. Cara. Sí. Si vamos a buscar tus telas... ¿Estarás contenta? ¿En serio? Claro que sí. Gracias, Valle. No me cambies el destino. Tienes una mirada interesante. Tú verás. Nos vamos a acabar acostando con ella. Tú verás. Ya está. Por fin. Ya está. Anda, baja. Tira. Porque... Para darte, eh. Para darte, muchacha. Pero se me ha lagueado dos veces. Así que hay que tener cuidado. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Mira, duendos... Nada. Ay, Dios mío, bella, muchacha. La que está liando, tío. La mierda de... Niña, eh. Adelántame. 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 Vale, al campo otra vez. Vale, toman por saco. Pegaso. Tú verás. Venga. Maldita misión de las narices, tío. Más larga que otra cosa. Venga. Hombre, normal. De caerías bien a allá. Pues se lo robamos. Por aquí, vaya. Ya está. Es posible. Sí. Págame. Quiero mínimo... Mínimo 500 dracmas. Porque el pavo me pagó. 101. Sí. Sí. Ya se quiere acostar conmigo. Eso muy poco. La bolsa es muy pequeña. Tú verás. Sí. Tascam, sí. Oye. Ahí. Perfecto. 500. Vale. Vamos a ver si podemos hacer la otra misión. Rápido. Que es esta de aquí. Pues no. Pensaba que era... Que una de estas estaría... Ah, mira, esta. No, pero esta... No, estas son nivel 20. Ah, no, pero esa... Sí, es esta. Vale. La era de los poetas que está aquí al lado. Y así nos quitamos a Alejandría. Pobre Bayek, tío. En verdad. Venga. A hacer esta. Es nivel 20. Es que es nivel 20, ¿eh? La podemos liar mucho, la verdad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Encuentra y rescata a los actores. Los actores están en la guarnición de Akra, al sur de las... Ah, mira. Los guardias están vigilando. A ver. Vale. Supongo que es eso. Vale. Vale. Vale, ahí tenemos un enemigo. Ahí tenemos otro enemigo. Senu, te estoy diciendo que vayas hacia el otro lado, por favor. Pero... No sé, hay... Están ocurriendo cosas hoy, la verdad. Ah, vale. Porque me han visto. Vale. Pero yo qué he hecho. Ahora, por saco, por listo. Es que... Es que qué hace. Vale, entonces yo, por ejemplo... Ah, mira. Ayuda a los rebeldes. Entonces yo hago así y le abro la puerta. Anda. Vale, es una mini misión secundaria. Oh, vale, vale. Pues lo hacemos. Lo liberamos. Supongo que nos dará algo de... Vale. Perfecto. Recuperamos las flechas cada vez que... Que hacemos esto. Así que... Perfecto. Vale. Vamos hacia aquel. Vale. La acabo de liar, ¿verdad? Quiero a ese. No, no. Sube, sube. Vale. Que me va a llamar la alarma. Pero si esa idea ya no la tengo, ¿no? Ah, bueno. Bueno, al fin y al cabo tenemos que matarlos. Así que vamos a por ello. Mira, esto ya... Pega bastante, ¿eh? ¿Tiene el otro? Sí, perfecto. Mira, mira. Vale, da por saco. Oh, mira. Nos da otro arma. Le podemos desencantar. Perfecto. Vale. Otro que se da afuera. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Supongo que aquí no habrá ningún problema porque como hay que ayudar a estos... Al fin y al cabo lo sacamos y ya está. Ah, mira. Ahí está. Perfecto. Ayudamos a este. Ayudamos a este. Ayudamos a este. Vamos a por... Pienso darle. Uy. Vale. Me gustaría ver dónde está el líder. Ahí, perfecto. Vale. Otro fuera. Me están... Vale. Me están pegando. Vale. Esquivamos, esquivamos. Vale. ¡Eh! Madre mía. No hay más enemigos porque otra cosa no había. Cuidado. ¿Dónde vas? Flipado. Está por saco. Pues listo. Oh, mira un arco legendario. Vale. Lo quitamos de aquí. Esquiva. Perfecto. Este que ya lo matamos de por sí. Perfecto. Y nos falta uno. Mierda. Perfecto. Y podemos recoger, por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí. Mira, otro arma. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y creo que nos faltan aquellos de allí. Sí. Vamos a liberar estos cuatro ya de paso. Y nos lo quitamos ya. Vale. Eliminamos a este. Vale. Y nos falta... Vale, ese. Vale. Tiene que venir. Tiene que venir. Perfecto. Vale. ¡Uh! Cuidado, eh. Eso vienen a por mí. Míralo. Está ahí, está ahí, está ahí. Cuidado con ese. Porque ese nos destruye en un principio. Vale. Y me faltan estos dos. Este. Y este. Ya está, ¿no? Ahí. Perfecto. Ahora. ¿Qué más? ¿Dónde está este? ¿Qué falta? Mata al capitán. Pero si no hay nadie. ¿Oye? De nada. Sí, no me importa. A ver. Vamos a mirar a este. Ahí está. ¡Uh! Nivel 20, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí no hay nada. ¿Esto te parece divertido? ¿Alguien tiene comida? ¿Agua? ¿Algo? Ah, mira, me ha ayudado, me ha ayudado. Cuidado, espera. Vamos a cambiar esto porque ya llevamos 15 minutos. No quiero... No quiero liarla. Mira, por ejemplo, tendemos este. Velocidad de carga, perfecto. Quiero este. ¿Dónde está? Ahí. Ahí. Vale, vamos a atacarla así. Perfecto. No le quitamos nada. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Quita, 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 quita. La acabamos de liar. La estamos liando, la estamos liando. No, 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 no. Ah, que encima ya... Ahora de repente hay enemigos. Perfecto. ¿Por qué de repente hay enemigos? Ahí. Vale, ese está ahí. Vale. Ahora. Salta ahí. Vámonos. Tú calla. Uf, la que casi nos lía el pavo este, tío. Hay que tener cuidado porque ya habéis visto que la quitamos muy poco. En mi primera aparición, soy un saco de trigo excelente. Ahora, baja. Mira, lo mismo te dice, Bayek. ¿Qué quieres? Pero aún quedan otros dos. ¡Ay, Dios mío! Los Filakita y Degenadio quieren matarlos. También se llevaron la obra. Se dirigían al palacio. Si acaba en malas manos, Fano correrá peligro. ¿Dónde están los actores? En su casa. No muy lejos de aquí. No te preocupes por mí. Podré volver solo al teatro. Vale. Pues supongo que irá a por ellos. Vale. Vale, están ahí. Vale, está aquí al lado. What? Ahí hay algo. Vale, y aquí tenemos lo otro. Vale. Encuentra y recupera el guión. Que supongo que será aquello. Y supongo que salva a los actores. Que será lo otro. Vale. Vale, vale. Y si por ejemplo vengo a esto. ¿Qué tengo que hacer exactamente? A examinar. Vale, nada, nada. Supongo que habrá muerto por... Voy a decir por causas naturales. Pero no creo. No me he pillado, pero... Vale. Vale, está plagado de enemigos esto también. Saltamos ahí. Vale. Ahí. Cuidado. Actor. Uy, tiene una pierna mal. Ay, Dios mío. Soy más que jicas. Claro, tú no vas a saltar por ahí. Venga. Vamos por aquí. ¿Sabes? Eres exactamente el tipo de fan. No hay. Buah, es que son nivel 20, tío. Mira, le quitamos menos. No tengo flechas. Vale, empezamos bien. Vale. Matamos a uno. Vale. Vale. Cuidado. ¡Uy! Vale. Vale, lo matamos Vale, no lo matamos Justamente Cuidado, 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 cuidado Recupérate, Vajek Tiene que venir él Vale, a este le pegamos más Por ser arquero Cuidado Vale Vale, pégale, perfecto Vale, ven, venga Ven aquí Y el caballo Ala, sube Sube Venga Vale, por aquí Vale, hay que tener cuidado Pero, ¿por qué te va? Gracias, amigo mío Hasta luego Seguro que Capanio logrará encontrarnos Como siempre hace Cuando el peligro haya pasado, claro Vale Y ahora tenemos la patrulla ronda entre la guardia de Arca y el Palacio Real Vale Nos falta esto y supongo que ya está Porque este es un actor que nos falta al otro Que al fin y al cabo es lo que teníamos que encontrar Vale Ah, que este vuelve a estar aquí dentro Hay que tener cuidado No llegamos Encima Uy, que viene, que viene, que viene, que viene ¿Por qué viene? Le voy a hacer un ataque Ven aquí Vale, se va, se va, se va Cuidado, cuidado, cuidado Hay que tener cuidado con él, eh Ya hemos visto que no le pegamos nada Está yendo directamente hacia allí Así que eso está mal Vale ¿Puedo hacerle un ataque encima? Ah, mira, el guardia Cuidado, cuidado, cuidado Yo te cubro Despacio y con calma Menuda faena va a tener el sensor Esta obra es especialmente real Ah, que ese es nivel 21, perfecto ¿Veis algún problema? No 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 puedes eso Ahí está Vale ¿Qué dices? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me ha matado de un golpe? Me ha quitado ido en medio de un golpe ¿Pero qué me estás contando? Ala, 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 ala ¿Pero qué está pasando aquí? Madre mía con las misiones estas, tío A ver, es que no entiendo lo que está pasando Sinceramente A ver, entiendo que es un nivel 21 Pero Claro, tengo que volver a matarlo, tío ¿Viene hacia aquí? Menuda faena va a tener el sensor Esta obra es especialmente redondante Quizá Fano el joven debería seguir los pasos de Sócrates Fano el muerto Trabajemos juntos Abrir paso Miro, 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 miro Miro, 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 miro Te voy a destripar Tú, tío Que te muero Vale, aquí Y ahora por listo Venga Ahora Perfecto Vale, supongo que es confirmar muerte, ¿no? Ah, sí, perfecto Vale Vale Nos vamos a ir Madre mía con el de nivel, tío Caballo Vamos Venga Supongo que es ir ahora al anfiteatro Sí, vuelve con Fano Madre mía La que me acaba de pegar No me toquéis las narices, ¿eh? No os he hecho nada Vale Acabamos de aprender una gran lección No hacer misiones Que nos saquen dos niveles Por si aparece alguien con más nivel Que por cierto Soy un poco tonto Porque tengo tres Y podría hacer esto Perfecto Ahora empezamos Y entonces ya Le hacemos más daño Entonces Le diríamos que haber sido listo Y eso Haberlo hecho lo primero Pero bueno 26 minutos Me esperaba unos 15 o así 10 minutos más No sé si volveré a hacer todo el episodio de misiones Y me lo quité de encima Pero creo que no Vamos a ir a por el escarabajo Y si al final nos sobra tiempo Eh... Haré alguna Lo malo es que ahora seguramente Ahora Aquí nos tiramos cuatro minutos No... Eh... Porque seguramente O vemos parte de la obra O pasa algo Tú verás A ver, fan, amigo mío Venga Tú verás Ahora lo que tardas Pero es que me ha sentado mal Lo de que me matase el nivel 21 Porque me ha quitado un... Y ahora Al final me ha quitado toda la vida Menos... Menos un cua... Menos un punto de vida Así que Madre mía Bien hecho Vayek Gracias Nunca dudé de ti Haya es una mujer con suerte Ah Haya siempre elogiaba tus obras Le gustaba la procleopatra Todo sobre mi faraona Ya podemos actuar como verdaderos poetas Nos matarán los guardias Pero el deber de un artista Es cumplir su visión creativa Jajaja Algún día escribiré sobre ti Vayek Lo llamaré El último medjay Jajaja Oh no 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 Tranquilo Cambiaré el nombre del villano Ptolomeo Y el título No moriremos Y la obra continuará Jajaja Perfecto 1500 de experiencia Y ahora sí que sí Vamos a ver dónde tenemos que ir Eh bueno Tenemos una habilidad Eh sí Perfecto Por ejemplo Podríamos ir por aquí Porque queremos esta ¿Vale? Queremos esta de aquí de los arcos Y después también queremos hacer todo aquello Así que es esta de aquí Pero esta también me gustaría Esta también sería muy buena la verdad Pero bueno Vamos a coger esta de aquí Para tener aquí dos arcos O podemos pillar esta de aquí Recoge las flechas clavadas Sí Me voy a poner esta Perfecto Y ahora la siguiente será Poder llevar dos arcos Y así nos lo quitamos de encima Vale Lo siguiente Eh bueno En equipo Ahora mismo no podemos hacer nada Podemos quitar aquí Por ejemplo Esto que es nivel 5 Y esto que es Eh Menos aún ¿Y qué nos falta por aquí? No Aún nos falta Bastante más cosas Por aquí si es verdad Que teníamos más cosas por hacer Pero de momento Necesitamos Eh ¿Dónde está? Mira perfecto Aquí la del escarabajo Nivel 18 ¿Es donde está? Nos manda Hacia aquí Podría haber pillado esto Sí Pero bueno Vamos hacia aquí A ver lo que tardamos Y ahora lo que nos dé tiempo Vamos con tranquilidad Hacemos la misión Y a partir de ahí Vamos a ver lo que nos dicen Bueno Supongo que no iremos directamente A por el escarabajo ya Si es verdad Que a lo mejor Eh Si estáis viendo la serie En otros canales Pues A lo mejor irán mucho más avanzados Que yo en ese sentido No en nivel Creo yo Pero sí en cuanto a Si en cuanto a Proceso de la historia Porque claro Tenéis que tener en cuenta Que nosotros estamos haciendo El 100% de las misiones Y si es verdad Que alguna vez moriré ¿Vale? Como habéis visto ahora Me deja ya No, no me deja llamar ya El caballo Vale Vemos aquí A ver El caballo Por aquí Perfecto Vamos Todo recto Vale Pues así que Esos son como Mini misiones Vale Tenemos que pasar por aquí Sí o sí Que nos vendría bastante bien Tenemos Tres flechas en el arco Es lo malo Y tenemos que pillar Así que No sé si hacer un Pasar a día Ah mira Destruir la estatua Eso sí que hay que hacerlo Eh Aquí Vale Primero esto Nos da 300 de experiencia Y creo que es un pequeño coleccionable Seguramente habrá que destruirlas todas Así que Hay que hacerla Ahí está Perfecto Eh Corre, corre Sube, sube, sube Sube, sube Vale Lo veis Ahora ya empezamos Con el medidor de adrenalina lleno Lo que está bastante bien Tenemos que ir hacia allí Vale Corre, corre No tenemos prisa Bueno Sí tenemos prisa Perfecto Íbamos descubriendo Nuevas ubicaciones A lo mejor encontramos algún círculo de piedra Lo cual estaría bastante bien Pero de momento lo que quiero son Como cervatillos O alguna cosa así Porque es lo que nos importa Ahora mismo Lo que necesitamos es piel Piel seca normal Pero bueno De momento por aquí no veo nada Mira, podemos pasar por aquí Otro campamento Veo que hay muchos campamentos Eso lo veo un poco mal Porque si es verdad que Que están bien Porque alargan el juego ¿Eso es un león? León es nivel 16 Hola, qué guay, tío Sí, pero ahora mismo ya tenemos piel de león No quiero No lo necesitamos Así que vamos a seguir por aquí Hacemos ya esto de aquí Por si nos mandan Seguramente por aquí A lo mejor hay alguna misión ¿Quién me ha visto? Vale Hacemos esto de aquí Perfecto Mira Todo lo que hay ahí Todos los leones que hay, tío Si hubiese fuego Si me metía por ellos Ya os lo digo Pero Así como así no Perfecto Mapa del mundo ampliado Además esto es Que Senu también nos da Más cosas Volvemos a llamar aquí al caballo Eh Cuidado Hay que ir a por ellos Caballo no te metas en medio No Cuidado, cuidado Se están empezando No, no, no Nada de enfrentarse a los leones Nada de enfrentarse a los leones Porque eso De momento esa piel no la necesitamos Y hay que ir a por tal arca Que está por aquí Mira, cuatro Si de repente nos aparecen aquí los animales Pues sí los vamos a matar Pero No sé lo que es Ah, mira Estos son llenas Vale Vale, vale Llenas tampoco necesitamos Si no me equivoco Así que nada Y antes también nos pone El El viaje rápido Deberíamos también hacerlo Eso son Diez segundos Si no menos Y eso después a la larga Como veis Si ya lo hubiese hecho Nos hubiese venido bien Ah, bueno No creo que haga falta No, no No hace falta Tenemos nuevas misiones ¿Esto es un nuevo mapa? No Vale Pues ya el próximo día Ya sabéis lo que vamos a coger aquí Las misiones De momento vamos a hablar Contra arca A ver que nos dice Nada, nada, nada De misiones Nada ahora mismo Ahora vamos bien servidos La verdad El templo Impresionante Bienvenidos Un burro Bienvenidos a Letópolis Aquí otra misión Nada, nada, nada Seguimos, seguimos Oh, el templo impresionante Hay que admitirlo Mira, perfecto Nueva ubicación Podemos seguir A pie Encuentra el papiro Que haya escondido Mira, todo lo que menos marca Vale, lo veis Así que Si, por ejemplo Si miráis Te dice Mira, el papiro Está aquí Dices Papiro Venga, 16 metros Que está por aquí Pero bueno Esto ya sabemos Que no es Mira, madera Por aquí Por aquí De cedro Por aquí Mira, aquí tenemos el papiro Creo Perfecto Y esto lo vamos a coger Perfecto Y ubicación de Encontrada O nos da otros 300 más Hay que ir haciendo Y tenemos que hablar con este Perfecto Muy buenas ¿Qué quieres de nosotros? Mi nombre es Bayek Vengo de Siwa Un poco lejos No, Eudor Era la serpiente Uy, todos iguales O sea que me la voy a llevar También a su casa Vale, pues Ah, bueno, mira Está aquí creo ya Sí, vale, bueno Está trabajando al lado Así que ningún problema Oh Se enorgullece de ti Te echa de menos Pronto estará aquí Sueño con que él y sus hijos Sigan mis mismos pasos Mira Se los hace él El mundo está hecho de grandes Está guay, está guay ¿Con qué sueñas tú, Bayek? Yo no tengo tiempo para soñar He de hallar al escarabajo Se aprovecha de los débiles No es rival para mí ¿No temes al escarabajo, Tajarca? Tras lo que le hizo a tu suegro El mal del pobre Gupa me aflige Pensar que mi obra que algo que hice Ha sido el responsable de eso Ruego el perdón de los meses Maestro Tajarca Uh, algo pasa Están atacando las ruinas otra vez Bayek, venga Bayek, ven conmigo Vamos a luchar Tormenta de arena Oh, qué guay Qué guay, tío Eh, quiero el de aquí Me va a dar No Vale Y ahora le damos a este Que así le ayudamos Ah, vale, sí Eh, eh, eh Eh, eh, eh No, cambia, cambia ¿Dónde está? Aquí Vale Muerto este Nos falta aquel No, no, no No huyas Ahora no huyas Vale Ya está, ¿no? Tarka Algo más Vale Recuperamos vida Perfecto ¿Qué coño? Vale Le damos Perfecto, mira Lo matamos de golpe Aquí otro Perfecto Otro fuera Ahí otro fuera Perfecto ¿Hacia dónde? ¿Nos recordamos aquí? Ah, no, vale Seguimos, seguimos A por más A por más Aquí Aquí están Vale Pero ¿Por qué no me sale el medidor Al dar adrenalina? No lo entiendo Me deja asesinarlos Ahora Vale, vale, vale Vale A este ya creo que lo matamos Bueno, se ha quedado una vida, tío Vale Eh, mira Una lanza de estas raras Perfecto Vale Lo podemos as... Vale Ah, es porque a mí no me han visto Vale, lo matamos ya Perfecto Y creo que queda uno Así que lo matamos ya Y ya nos vamos a pasar Ya está Nos hemos cargado tres Nuestros dientes de hierro Corre ¿Otro más? ¿Hacia dónde? Eh, mira aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh Vale Perfecto Movimiento para adelante Y le seguimos pegando Otro fuera Perfecto, perfecto Mira, estas misiones así De mata, 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 mata Me encantan, tío Pero cuando... Pero cuando... Están bien hechas Porque, claro Si tú vas a un cuartel Y te siguen todas las personas Pues como que... No le gusta a nadie Porque te dan todos a por ti Pero así que te vienen Tú cagate, listo Venga, a tomar por saco Mira, le acabo de dar a los dos Oh, qué guay Perfecto Cuidado, eh Uh, ahí la acabamos de liar Vale No puedo moverme Vale No, no, no Uf Vale, vale, vale Recupérate, recupérate Uf Cuidado, cuidado, cuidado No tengo vida, eh No tengo vida Tarka, my friend Vale, perfecto Vale, vale Ya está, ya está Uf Esta última Ha sido difícil, eh Cabalga con nosotros Vale Vale ¿Vale? No tengo tu sed de sangre, Tajarca Pero esos bandidos no me incumben Háblame del escarabajo antes de partir ¿No es un emblema de Medjay eso que llevas? Esos bandidos son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis Ven conmigo Ven conmigo, Bayek Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto hagan Te contaré todo lo que quieras saber Pues nada Mi causa será la tuya por hoy Bien Pues nada, seguimos, seguimos, seguimos Hay que tener cuidado, eh Ya hemos visto que nos pegan mucho Estamos a un nivel alto Estamos ya a nivel 19 No tenemos vida porque no hemos farmeado A lo mejor farme un poco Así que ¡Vale, Bayek No tengo a cero y únete a nosotros! ¡Valientes siervos de Letópolis! ¡Haremos salir a esos bandidos de sus agujeros! ¡Y cubriremos la arena con su sangre! Perfecto ¡Vamos! ¿Me vais a dar un caballo? Para mí, yo quiero el mío Sí, mira, te habían dejado un caballo por si querías También mejor Bueno, es el mismo que el suyo, pero ¿Pero qué objetivo te has propuesto? Parece imposible ¿Cuántas? Vale, tengo flechas ¿Y si no apunto a las estrellas? ¿Cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla Antes de que el desierto la devorara Quiero mostrar al mundo y a los dioses Que el hombre puede conquistar Cuanto se proponga No, pues si me llega para ver las misiones Aquí nos tiramos hasta la hora, ¿eh? Casi Así que Hemos hecho bien, hemos hecho bien A esta tierra Pero tengo asuntos de los que ocuparme Habrá que ver si consigo convencerte Venga Supongo que será Eso que había a 213 metros Lo malo es eso Que mi caballo a la que se pone A la que lo pones mirando recto Va por él Mira, 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 mira Cuanto hay bandidos Qué guay, tío Qué guay, qué guay, qué guay Vale, vamos a mirar así rápido Mira, ahí hay un bandido Mira, ahí ese es el... Oh, mira Ahí por ejemplo tenemos cosas Vale Eso es otro Mira, ese lleva un montón de oro Vale, va a cambiarme de arco primero En cuanto a equipo Va a cambiarme de arco Me va a poner el... Me voy a poner este Hasta los guerreros más valientes Lloran al ver este arco Va a ponerme este arco Que es legendario Vale, gracias por robármelo Vale, que vayamos un poco a saco, ¿no? Vale Vale, perfecto Mira Esto es una nueva región, ¿eh? A ver Me interesa más matarlos Yo Perfecto Perfecto Oh, mira Son flechas de fuego Guay, 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 guay Abre Ya lo he hecho Tira Hay que ir hacia allí Por aquí Venga Vale, vamos a ayudar a esto Porque es el capitán Vaya ¿Te importa? Vale, así lo quemamos Le pegamos más No se defiende Vale, este arco es bueno, ¿eh? Oh, mira Esta espada es mejor incluso Y allí tenemos el otro Perfecto Mira, matamos al capitán Y habrá que buscar el tesoro Así no lo quitamos ya Esto encima también Mío O mío no Al final me mata Madre mía Vale Llamamos a Senu ya Senu, búscame dónde está Senu Mira ahí Abajo No, no Tarka, te esperas Esto lo terminamos Esto lo terminamos Como que me llamo Bayek Y como que me llamo Alex Vale En las escaleras podemos hacer así Baja entero Un poco lagueado Pero bueno Aquí Perfecto Ahí Perfecto Mira, una lanza mejor Ah, mira Tarka Perfecto Mira Ah, mira Vale, teníamos que sacar a este Vale Bueno, ya lo habíamos liberado Pero bien Han venido más A capturar el Bueno, como se llame la ciudad A venir aquí Así que bueno Ah, es un sacerdote Vale Bien, pues Ah, vale Ahora tenemos que ir hasta su casa Vale, pues vamos a hacer un viaje rápido Directamente Hasta aquí Porque saldremos antes Creo yo Porque tenemos que volver a subir Bajar Bueno Fin y al cabo Y a ver si terminamos ya esta misión Lo malo es que las misiones de historia A veces son un poco más largas que lo normal No te recompensan Vale Porque supongo que nos darán otros 1500 de experiencia No está recompensado en ese sentido Yo creo que ya en las misiones Si es verdad que Si haces todas las demás Pues al final llegas a un nivel bastante bueno para las misiones Pero en verdad te está incitando a hacerlas Porque si no, no llegas Perfecto Venga Vamos a la casa Que está a 180 metros allí Supongo que aquello será La... Sí Como he dicho Aquello será la... La atalaya Pero bueno Ahora mismo no nos importa Queremos ir a la casa Que podremos Supongo que por aquí Que también podríamos mirar Eh... Todo lo que nos han dado Seguramente a lo mejor Me planteo Mejorarme este arco Porque tira fuego Y eso si Dejamos los enemigos A muy poco de vida Supongo que se los cargará ya él Así que bueno Eh... Aquí acaba de saltar Vayek Porque sí Vamos a terminar Que nos den la experiencia Y lo dejamos por aquí Perfecto Vale Bien Así que supongo que ahora Ya sabemos dónde está El escarabajo ¡Oh! Mira la familia Ahora ya iremos A por el escarabajo Así que bien 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 Y así nos cargaremos Al primero de los cuatro De la orden de los antiguos Que estamos yendo a por ahora En esta gran obra ¿Y qué les has prometido Tajarca? Una casa y un terreno En propiedad Solo tienen Que arrebatárselo Al desierto ¿Eso es todo? ¿Solo Excavar una casa? No es una tarea sencilla Todos debemos colaborar Y honrar a los dioses La gente sabe Que está en lo cierto Qué mono el niño Está bien Honrar a tu padre Kawab Por el salvador De Letópolis Tomemos unos dátiles Dulces ahora Y ¿Te encuentras bien, Valle? ¿La han envenenado? Al igual Él es el ¿Él es el escarabajo? ¿Estás bien? ¡Oh! Él es el escarabajo ¡Hala, qué bueno! No te lo esperabas ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué bueno, tío! Así que Tarca es el escarabajo ¡Hala! Pero ahora me va a dar pena Si eso matarlo ¡Oh! Mira, te han enterrado ¡Qué bueno! Mira, aquí Un aplauso para Ubisoft Tío, no me lo esperaba Claro, posiblemente No habrás Ni matado a bandidos En ese principio Que los dioses Se te opongan Tarca En todo lo que hagas Ah, mira Vallex si puede escapar Ah, mira Tarca El escarabajo ¿Cómo me libero? ¿Que viene un escorpión? Está aquí Oye ¡Oh! ¡Que estamos en Sigua! Ahí, no en Sigua, no Estamos en Giza ¡Oh! ¡Ole! Vale, supongo que tienes que dejar que pase estos Vallex Vallex ¡Me cago en todo! Quiero las cabezas de la orden ¿What? ¿Cleopatra? No me deja de moverme, eh ¿De verdad crees que puedes salvar a nuestra gente? Vale, vale Sí, tienes que esperar a verlo todo, supongo No le voy dando Pero... Voy a ir a por si... Siguiente episodio Yo me voy a por... A las pirámides Lo siento Pero ya las he visto Ya las habíamos visto Pero... ¿Lo entiendes? Es esto lo mío, ¿no? Yo voy a ir a las pirámides, tío Da igual Ya después iremos a por el escarabajo Supongo que ahora se subirá de nivel Pero bueno Ya está, ¿no? Ven Tomemos una cerveza, Xení Xení Se están acercando, eh Así que supongo que aparecerá algo Vayek, tío Vayek Vale, está parecido y se ha ido Perfecto Ah, mira Oh, vale Perfecto, claro Tiene sentido Qué guay, qué guay, qué guay Ah, las riendas Se las coges No le ve Con Xenu Qué buena Xenu, tío Te has quedado con la hoja Y le dejan con la hoja, tío Espero Bueno, supongo que ahora tendré que matarlo de alguna forma, pero Pero claro Yo quiero recuperar mi actuendo legendario Vale, supongo que te manda Teópolis, ¿no? Sí Ah, bueno Te manda un campamento aquí de bandidos Pero bueno 1500 Tu verás la misión de lo que es Ah, vale No te deja hacer ninguna otra hasta que termines Vale, pues lo vamos a dejar ya por aquí En ese sentido Ahora molaría que te pudieses equipar todas las otras habilidades Pero bueno Ya vamos a Vamos consiguiendo Nos han quitado todo Nos han dejado los pergaminos y todo esto Pero bueno Así que Vamos a dejarlo por aquí Espero que nos haya gustado Y vamos a recuperarnos de la traición del escarabajo Hasta luego, chavales Chao, chao